... Hola, buenas tardes... ...un día más con todos ustedes... ...en el programa de Medicina y Verdad... ...el doctor Corzo lo tenemos como es natural... ...en los estudios y vamos a llevarle... ...una serie de temas... ...que creo que son de vuestro interés... ...pero antes... ...bueno, hacer un repaso... ...al tema de... ...esa enfermedad que... ...de la epidemia... ...exactamente... ...el coronavirus... ...que el número de fallecidos avanza... ...día a día... ...bueno, se vienen produciendo... ...1.178 muertos van hasta hoy... ...madre mía... ...1.178 muertos... ...y 74.576 contagiados... ...eso lo hemos hablado muchas veces... ...a lo largo de estos dos últimos programas... ...que afecta más... ...a la persona mayor, ¿no? ...hombre, claro... ...a las que tienen enfermedades... ...concomitantes o enfermedades... ...claro... ...los que están resfriados... ...los diabéticos... ...los obesos... ...los que tienen distrés respiratorio... ...los que tienen asma... ...claro... ...cardiopatía... ...contra más de... ...debis te cojas antes de secar el árbol... ...eso está claro... ...son presenso a... ...digamos, a morir... ...a morir, claro... ...bueno... ...pero que... ...qué pena... ...qué pena llegar a viajar, ¿no? ...no, hombre... ...la pena es no llegar... ...también es verdad... ...porque... ...sí... ...si se llega es porque... ...lo has vivido, ¿no? ...lo has vivido... ...y, hombre... ...hay que darle gracia a Dios llegar... ...hombre, también es importante... ...muy importante la forma de llegar... ...yo... ...pues sí... ...la verdad... ...yo no soy defensor... ...ni lo he sido nunca... ...de la eutanasia... ...ahora que se va a hablar tanto de la eutanasia... ...y vamos a tener... ...sí, vamos a tener eutanasia para rato... ...ríos de tinta y de palabras... ...eutanasia para rato... ...yo soy... ...radicalmente opuesto a los abortos... ...radicalmente... ...salvo en los casos de violación... ...ya... ...¿por qué? ...pues porque... ...no es un embarazo deseado... ...y puede traerle consecuencias a esa madre... ...si lo pare, de por vida... ...porque siempre que vea al niño... ...verá la cara del hijo de puta del violador... ...del hijo de puta del violador... ...y eso es tremendo... ...eso es tremendo... ...eso... ...para eso yo sí... ...porque considero que al no ser un embarazo... ...ser un embarazo por violación... ...y porque la secuela queda... ...hombre claro... ...a lo largo de la vida de esa mujer... ...de esa mujer psicológica por supuesto... ...y si encima... ...el objeto... ...lo tiene delante... ...que es el niño... ...y más si se parece al violador... ...es que es una situación... ...complicada... ...no, complicada no... ...es que es muy triste... ...claro... ...triste y complicada... ...esa criatura... ...no ha pedido venir al mundo... ...claro... ...es que... ...complicada en el sentido de que... ...qué culpa tiene él... ...qué culpa tiene... ...el chavalín o la chavalina... ...la tiene el hijo de puta del violador... ...pero evidentemente... ...eso representa para la madre... ...un shock continuo el verlo... ...o para la abuelita... ...cuando vea... ...mira mi nieto... ...que fue que se cepillaron a mi nieta... ...a mi hija... ...tres tíos que estaban borrachos... ...que la drogaron... ...porque la violaron... ...porque sí... ...pero doctor... ...ese... ...ese tipo de resoluciones... ...en su opinión... ...de quién depende... ...de las personas que lo padecen... ...o de la... ...de las leyes que crean los políticos... ...si es que... ...quién toma... ...quién toma una decisión... ...la decisión sobre mi cuerpo la tomo yo... ...no la puede tomar ningún político... ...que puñeta... ...esto pasa como con la educación... ...que si el mit... ...este... ...familiano... ...no sé qué... ...vamos a ver... ...si yo soy cristiano... ...católico... ...apostólico y romano... ...y quiero que mi hijo se eduque... ...en mi educación... ...¿quién me va a impedir eso?... ...si a mí no me gusta... ...ni furcias... ...ni maricones... ...y no me gusta... ...¿por qué voy a aguantar charlas... ...a mis hijos de furcias y de maricones?... ...pero qué dices... ...o de lesbianas... ...pero por qué... ...pero... ...sin entrar en... ...porque entrar en esa materia... ...es complicado... ...es muy complicado... ...pero ahora bien... ...ahora bien... ...un padre efectivamente... ...tiene la potestad... ...llamémoslo así... ...hombre... ...si yo no puedo educar a mi hijo... ...entonces que empiece... ...de depagar... ...de depagar... ...pero hay forma... ...la constitución te da forma... ...para evitar... ...oiga... ...con una cartita... ...oiga que mi hijo... ...no quiero que entre en esta materia... ...eso sería el mit familiar... ...y ya está... ...que se han puesto... ...todos hechos de una fiera... ...no mire usted... ...yo quiero que se deduque a mi hijo... ...con respecto a mis principios... ...que podrán estar equivocados o no... ...eso ya es otra historia... ...pero no quiero... ...eso también ya se verá... ...cuando ese niño... ...cara... ...sea mayor de edad... ...también... ...pero tú sabes... ...tú sabes perfectamente... ...es muy difícil... ...tú sabes perfectamente... ...que hay familias extraordinarias... ...y ha salido una oveja negra... ...que no hay quien la pare... ...y se han educado todos... ...en la misma casa... ...con los mismos padres... ...en todas las familias... ...exacto... ...y están educados... ...por los mismos padres... ...la misma casa... ...la misma familia... ...por eso te decía... ...que cuando esa persona... ...ese chavalín... ...tenga 18 años... ...tomará su propia decisión... ...claro... ...y antes... ...las debe tomar el padre... ...porque oye... ...si mi hijo ahora... ...un hijo menor de edad... ...que yo tuviera... ...atropella a un tío... ...le parte la pata... ...¿quién la paga? ...yo... ...es que... ...o sea... ...para pagar si estoy yo... ...y yo... ...porque soy responsable de mi hijo... ...y no soy responsable para educarlo... ...pero que me está usted contando... ...pero puede ocurrir también... ...a la inversa... ...que ese chaval... ...que cuando cumpla 18 años... ...el padre le haya... ...de alguna manera... ...obligado por tener la patria potestad... ...a no tomar determinadas actuaciones... ...y a lo mejor cuando tenga 18 años... ...le puede echar en cara... ...yo yo... ...puede ocurrir... ...si es que es muy complicado... ...por eso te digo... ...pero que ahí... ...oiga... ...oye... ...la ley natural es lo más... ...lo más natural de las leyes... ...los padres tienen que hacerse cargo de su hijo... ...y al hacerse cargo del hijo... ...se hacen con lo bueno y con lo malo... ...y entre ellos está la educación de ese niño... ...porque si te cae un angelico... ...que tenga una tara menta o algo... ...también te lo tienes que tragar... ...pero hay otra cosa también en este tema... ...eh... ...a veces... ...y ocurre desgraciadamente... ...muchas veces... ...los padres no toman el interés necesario... ...eso es otro problema... ...porque son unos irresponsables... ...pero yo no le puedo pedir... ...yo recuerdo... ...sí, sí... ...cuando mis hijos estaban en el colegio... ...y... ...y... ...bamos... ...los padres contados a ver cómo... ...cómo... ...cómo... ...cómo naba... ...y... ...y la gran mayoría... ...ni aparecían por el colegio... ...no porque confiaban en el colegio... ...no... ...a veces también... ...y otras por desidia... ...exacto... ...ocurre... ...hay de todo... ...pero que es muy difícil... ...son temas... ...que... ...si elegirlas... ...para un lado o para otro... ...siempre dejas coja... ...a las personas... ...eh... ...doctor... ...yendo al tema del coronavirus... ...eh... ...eh... ...en tu opinión personal... ...crees que... ...que esto para... ...parará... ...hombre... ...claro que parará... ...como todas las grandes epidemias... ...no es una gran epidemia... ...ni mucho menos una pandemia... ...pero bueno... ...claro que parará... ...pero es por agotamiento del virus... ...sí... ...pero... ...al día de hoy... ...sigue para adelante... ...sigue para adelante... ...porque estamos hablando... ...¿cuántos afectados hay? ...pues a mil y pico... ...mil ciento... ...fallecidos... ...sí... ...mil ciento dieciocho muertos... ...sí... ...exacto... ...mil ciento dieciocho... ...y setenta y cuatro... ...mil quinientos setenta y cinco... ...infectados... ...eso es una cantidad... ...que de esos setenta y cuatro... ...pues de morir hay dos o tres mil... ...así en un pli-plá... ...o sea que tampoco... ...yo recuerdo que... ...en cuanto a afectados... ...hemos aumentado... ...con relación al miércoles pasado... ...a la semana pasada... ...pues hemos aumentado... ...yo creo que es veinte mil o algo así... ...no me acuerdo en la semana pasada... ...si eran cincuenta mil o cuarenta y tantos mil... ...y ahora ya son setenta y cuatro mil... ...y todavía no se percibe de que esa vacuna esté... ...no, no, si las vacunas tardarían... ...ocho o diez meses todavía en salir... ...porque empezaron a decir que si las vacunas... ...deje usted de rollo... ...no cuente usted cuentos... ...una cosa es no alarma... ...y otra es mentir... ...claro... ...las dos cosas son malas... ...pero claro... ...no... ...primero... ...el gobierno chino... ...como todos los gobiernos comunistas... ...es cerrado... ...se no habla lo que quiere... ...y lo que no quiere... ...ni lo dice... ...ni se comenta... ...ni deja comentar... ...eso lo hacen todos los gobiernos... ...todo... ...pero más esto... ...y... ...claro... ...el primero que lo denunció... ...ya está muerto el médico... ...y luego se ha montado un follón en China... ...que llevaba el tío razón... ...mire usted que esto es serio... ...¿tú crees que si... ...en el momento que denuncian... ...se toman las medidas... ...hombre... ...si hubieran tomado las medidas... ...pues mucho mejor... ...se hubiera aislado mucho más el tema... ...pero claro... ...mientras vaya... ...mientras aquello pasaba... ...iba gente y venía de Wuhan... ...que voy para acá... ...que voy para allá... ...claro... ...luego viene lo que viene... ...lo que viene... ...bueno... ...pero en fin... ...ahí está... ...dijimos la semana pasada... ...esperemos que... ...que por hoy... ...la noticia sea más... ...más fresca... ...más... ...más llevadera... ...no, no, no, no... ...pero desgraciadamente no... ...esperemos que... ...y esto irá a más... ...bueno... ...pero no se puede considerar... ...pandemia ¿no? ...no... ...pandemia... ...son unas cifras ya... ...extraordinarias... ...epidemias... ...sí, epidemias sí... ...bueno... ...y bueno... ...y afortunadamente... ...no ha llegado... ...y se han puesto medidas a tiempo... ...bueno... ...en España... ...no está afectando mucho... ...no, está abierto que si esto pasa... ...en el siglo XVI... ...se han muerto tres millones de chinos... ...y aquí nos enteramos en el siglo XVII... ...también es verdad... ...cien años después... ...porque la gente... ...el viaje famoso fue Marco Polo... ...cuánto hicieron... ...en la ruta de la seda... ...nadie, Marco Polo... ...pero... ...lo que te quiero decir es que entonces era un tío... ...si ese tío se hubiera infectado en China Marco Polo... ...se hubiera muerto... ...antes de llegar al Tíbet... ...pues sí... ...y no hubiera traído ningún virus... ...y hoy... ...la noticia de... ...de hace tres minutos... ...está... ...está aquí ya... ...tú verás... ...si yo me acuerdo esta mañana... ...en el telediario ya estaban hablando... ...de los que han matado... ...el loco ese que ha matado unos cuantos... ...sí de la... ...de los... ...de los... ...de los clubes... ...pero ese racismo puro... ...pero es... ...dónde ha sido... ...en Alemania ¿no? ...en Alemania... ...la gente... ...hay que ver... ...en Janú... ...los puntos de locura que... ...que llega la gente... ...tenía armas... ...y permisos de armas... ...y el tío pues si se compra... ...un calasnicón... ...se compra un par de ellos... ...y cuatro peines de balas... ...pues ha tirado un chorreón de balas... ...a un bar de doscientas balas... ...en medio segundo... ...pues haciendo así... ...se ha podido cargar a cincuenta... ...a todos los que pillen por medio... ...ya veo ahí las armas... ...están muy sofisticadas... ...claro no, no... ...y la velocidad de disparo... ...y la potencia... ...claro coge un rifle de asalto... ...lo compra... ...y le mete... ...es cuestión nada más que de cargador... ...porque puede ir... ...taca, taca, taca... ...echas no sé cuantas balas... ...al segundo... ...a cuántas personas ha matado... ...unos pocos... ...doce me parece... ...oce o doce... ...pero así tirándote del coche... ...así a... ...como si estuviera... ...digamos... ...practicando... ...en el primer... ...en el primer... ...por lo visto... ...en el primer... ...más de esos de... ...de fumar de pipa de... ...agua... ...que ha entrado... ...ha preguntado el dueño... ...y ha dicho el dueño soy yo... ...y hace ¡pum! ...a la cabeza... ...y luego ha soltado un par de ráfagas... ...y ha matado a cuatro o cinco... ...y luego se ha ido de ahí... ...ha ido a otro bar... ...y desde fuera lo ha tiroteado... ...esto no tiene nada que ver con el islamismo... ...no... ...no... ...este no... ...sería en tu caso anti-islámico... ...porque esos son todos turcos... ...y todos los que ha matado... ...es que luego los gobiernos... ...no tienen las pelotas... ...de decir las cosas... ...claro... ...oiga usted... ...diga usted... ...los nombres de los tíos... ...que han... ...que han muerto... ...y sería Yusef... ...no sé cuánto... ...no sé qué... ...no sé qué... ...todo musulmán... ...claro... ...ojo... ...esto es lo mismo que aquel que se metió con la... ...sinagoga judía... ...y mató a 20 o 30 en París... ...no sé qué... ...otro loco... ...que era antisemita... ...vale... ...pero que era... ...un ataque racista total... ...y esto es también racista... ...esperemos que aquí no llegue este tema... ...os llegará a cualquier... ...hombre aquí la ventaja es que las armas no están tan... ...bueno... ...tan digamos tan... ...tan fácil... ...tan a la mano... ...tan fácil de adquirir... ...tan a la mano no... ...eso es la ventaja... ...yo creo que... ...que es buena medida... ...si hombre por supuesto... ...soy te calienta y coge lo que sea... ...y si tienes la arma... ...tienes su... ...es una buena medida para unas cosas... ...y mala para otras... ...si entran en mi casa a la fuerza... ...me matan a palo... ...yo tengo 79 años... ...me cogen dos tíos de veintitantos... ...y vamos me brea... ...y con una pistola ya es distinto... ...y con una pistola ya es distinto... ...ya por lo menos me siento yo más seguro... ...sí, sí, sí... ...eso... ...tiene una defensa... ...claro... ...por eso te digo... ...tiene su parte buena... ...pero eso se defienden los Estados Unidos... ...claro... ...el derecho a la defensa... ...lo que pasa que esas armas... ...caen manos de chavales... ...en drogatos y todo eso... ...y se lian a matarse unos con otros... ...a robarse la coca... ...lo otro... ...claro... ...pero que... ...que tiene... ...sus partes... ...estamos como en la eutanasia... ...como en la educación... ...tiene bueno y malo... ...parte positiva... ...pero también negativa... ...claro... ...que estás tú tranquilo en tu chalé... ...y que veas a dos tíos que vienen con un pico... ...a tirarte la puerta... ...y que... ...y no tienes defensa... ...y no tienes defensa... ...estás perdido... ...estás perdido... ...no tienes defensa... ...aunque vengan con un pico... ...ahora si tú tienes una pistola... ...que venga el tío del pico y verás... ...aunido... ...efectivamente... ...tiene una defensa... ...en Estados Unidos... ...si tú lo matas en tu casa... ...es defensa propia... ...ahí no hay ni cargo siquiera... ...se investiga el suceso y punto... ...y punto... ...lo mismo que los ocupa... ...bueno aquí ha llegado a ocurrir de alguien que ha defendido... ...y ha tenido juicio... ...y era policía y ha tenido juicio hasta... ...pero es que eso no hay derecho... ...no hay derecho... ...es que hay que ponerse en el lugar... ...por ejemplo... ...un matrimonio anciano ¿no?... ...que estén en una casa... ...que esté alejada del sexo... ...si o aunque no esté alejada... ...si es que... ...en una pata en la puerta puede entrar cualquiera... ...si pero... ...si ya... ...todavía menos defensa... ...allí chilla... ...y te oye... ...y te entran a robar... ...si... ...y te pueden matar... ...te pueden torturar... ...lo que quieras... ...sí, sí, sí... ...bueno porque no vas a tener tu derecho a tu defensa... ...con un arma es distinto... ...esa es la parte positiva... ...claro... ...muy bien... ...bueno pues vamos a entrar... ...la parte negativa es que te vuelvas loco... ...y salgas y mates al vecino... ...para que eches ruido a las 3 de la mañana... ...eso es... ...claro... ...si estamos en lo de siempre... ...eso es complicado... ...es que es muy difícil... ...que puede ocurrir... ...que puede ocurrir perfectamente... ...yo recuerdo en Galicia creo... ...se mataron dos hermanos con la... ...eso por... ...por un tema de las lindes... ...de las propiedades... ...sí, sí... ...tenían armas de cazar... ...sí, y se pegaron unos cuantos tiros... ...y uno mató al otro por el tema de unos metros... ...sí, sí... ...y una discusión... ...pum, pum, pum... ...y llega a coger la pistola... ...si yo te contara cosas que he visto en las herencias... ...para echarse a llorar... ...perfecto... ...además de verdad... ...bueno pues... ...vamos a hablar... ...el doctor de... ...el diabetes y la obesidad... ...ah sí, este es un estudio... ...ese tema estaba ligado... ...la diabetes está ligado a la obesidad... ...o la obesidad al diabetes... ...es que son... ...son primos hermanos... ...ah sí... ...ahí es tanto... ...eso es un menaxa troa... ...eso es una cama... ...no, no, mi pregunta es... ...sí, sí... ...es que vamos a ver... ...la diabetes... ...es porque... ...nosotros... ...vamos a ver si centro yo el tema... ...para que me entienda bien la gente... ...porque es difícil de explicar... ...vamos a ver... ...nuestro cuerpo... ...produce una sustancia... ...una proteína... ...que se llama succinato... ...subsinato... ...el succinato... ...se ha visto... ...que en los gordos está elevado... ...porque se produce... ...mucho succinato... ...pero es que... ...las bacterias que anidan... ...en nuestros intestinos... ...las microbiota... ...o... ...o la macrobiota intestinal... ...tiene bacterias que también... ...segregan succinato... ...si... ...el número de bacterias... ...y también tiene... ...de las que gastan el succinato... ...lo que pasa que esto es como una cuenta de... ...bancaria... ...si ingresas más de lo que sacas... ...siempre tendrás dinero... ...si lo haces al revés... ...la cuenta se va al carajo... ...y entonces te cargan el... ...exactamente... ...se han cargado la cuenta... ...entonces... ...el impuesto... ...el succinato... ...que en sí ni es malo ni es bueno... ...si hay más aumento en sangre de succinato... ...lo cierto es que... ...tú tienes la posibilidad de engordar... ...la auténtica posibilidad real... ...eso por un lado... ...y por otro... ...si tienes bacterias que segrega el succinato... ...las bacterias al subir todavía más el succinato... ...hacen que se elimine más la glucosa... ...luego te sube el azúcar... ...luego está diabetes y obesidad... ...y en eso acompaña también... ...comer más o comer más... ...claro... ...claro... ...pero... ...en una persona que coma normal... ...y se haga gorda... ...así... ...dice bueno... ...y este por qué... ...pues probablemente por producción de succinato... ...la del propio organismo... ...de nuestras propias células... ...que lo produce... ...pero de la microbiota intestinal... ...que produce... ...que tiene bacterias que... ...añaden más succinato... ...y entonces se elimina peor la glucosa... ...y entonces te sube el azúcar... ...o sea que es que... ...y entonces ya tendrías unidad... ...diabetes en un lado... ...y obesidad en otro... ...¿cómo tratas esto? ...pues tendríamos que hacer el proceso a la inversa... ...aparte de ponerle un régimen... ...y ejercicio y no sé cuánto y no sé qué... ...que también quema calorías y quema glucosa... ...tú lo que tendrías que poner... ...bacterias... ...que... ...se dijeran los succinatos... ...bacterias intestinales... ...que los eliminen... ...que los eliminen y así no sube la glucosa... ...ya... ...eso es una investigación muy interesante que... ...y para eso... ...tiene que tomar un producto farmacéutico, ¿no? ...probiótico... ...prebiótico, perdón... ...son bacterias intestinales... ...que tú añades... ...para que se normalice la flora intestinal... ...como en un campo... ...si tú te estás harta... ...te echas semillas de amapola... ...y te siembras trigo... ...tendrás más amapola que trigo... ...si tú quitas las semillas de la amapola... ...y siembras trigo... ...saldrá trigo solo... ...porque pasa que la amapola la trae el viento... ...sí, claro... ...pero es que también en la comida... ...en todo... ...te pasa con las carnes rojas... ...las carnes rojas... ...las carnes rojas... ...que la han puesto a parir... ...en la dieta y todo... ...eso es un rollo... ...las carnes malas de verdad... ...son las procesadas... ...a ver... ...sí... ...procesadas en el sentido de... ...procesadas... ...las que se preparan digamos... ...y se ponen a la dieta... ...procesadas... ...exacto... ...hamburguesas... ...eso sienta como un tiro... ...al organismo... ...todo eso... ...salchichas... ...como un tiro... ...pero todo eso va... ...procesado con... ...y que no es una carne limpia... ...carnes rojas... ...mire usted... ...la carne roja... ...el único problema que tiene... ...es la barbacoa... ...si tú... ...la tuestas... ...más de lo natural... ...entonces estás tomando... ...una serie de carnes... ...fibras musculares... ...de toro... ...de vaca... ...o lo que sea... ...que más... ...achicharrar... ...desnaturalizar... ...eso es malo... ...no es bueno... ...o sea que hay que tener cuidado... ...con la barbacoa de no... ...la barbacoa... ...hacer las carnes... ...rojas... ...a la plancha... ...que va muy bien... ...pero a la plancha... ...no a tostar... ...eso es... ...entonces... ...el predicamiento que tenían... ...las carnes rojas... ...era de las barbacoas... ...de los americanos... ...que empiezan y tuestan... ...aquellos que padecen torrenos... ...sí... ...pero además... ...además... ...cuando hablas del americano... ...cuando ves películas... ...¿no?... ...siempre son gordísimos esos tíos... ...claro... ...porque... ...están comiendo mierda... ...desde chiquitillos... ...de más gente... ...comiendo mierda... ...materialmente... ...los donos... ...eso y todo eso... ...eso lleva... ...ochenta... ...grasas... ...saturadas... ...se lleva de todo... ...y yendo al tema de diabetes... ...hombre... ...que si tú... ...pones estas... ...estas... ...estas bacterias intestinales... ...en regla... ...para que consumas más sucinato... ...pues te mejora automáticamente... ...el azúcar... ...con lo cuyo... ...porque se elimina más... ...de forma natural... ...no hablo yo con antidiabéticos... ...eso es otra historia... ...lo eliminas mejor... ...más y mejor... ...por un lado... ...y por otro lado... ...al mejorarte la flora intestinal... ...te mejoran también... ...casi todas las funciones del organismo... ...si es que... ...es mentira que el cerebro... ...que el corazón rija todo... ...lo rigen las bacterias intestinales... ...o sea que en el estómago está la clave... ...en el intestino... ...porque el estómago es un medio muy ácido... ...pero en el intestino está la clave... ...y no se quiere reconocer... ...tú fíjate... ...los alimentos neuronales... ...el 90% de los alimentos de las neuronas... ...vienen procesados por bacterias intestinales... ...y si esas no los produce... ...esto se seca... ...porque es que además... ...como existe lo que se llama barrera hematoencefálica... ...entonces... ...los nutrientes que dan las bacterias... ...sí pasan la barrera... ...pero a otros no... ...o sea que... ...es que es muy importante... ...o sea que hablamos... ...que los órganos principales... ...el corazón, el hígado y el cerebro... ...y el cerebro... ...pues no... ...lo importante... ...el intestino... ...los intestinos tienen un tema clave... ...sí... ...lo que pasa es que nunca se había estudiado... ...nunca se le había dado la importancia... ...pero es la microbiota... ...y esto es un estudio muy interesante... ...de la doctora Uber... ...esta es catalana... ...sí... ...Isabel V y otra Sonia Fernández... ...que es un estudio promovido por la Caixa... ...que me parece muy bien... ...lo mismo que tiene ahora mismo... ...contra el cáncer... ...con... ...muy importante, muy importante... ...me parece que ya van 700... ...800 mil euros el corte inglés... ...para la lucha contra el cáncer... ...esos son temas que hay que aplaudir... ...pero que hay que aplaudir... ...y que hay que premiar... ...y publicitar... ...el corte inglés no creo que se ponga... ...es para publicitarse... ...y decir yo soy de los... ...como Amancio Ortega... ...y sale un gilipollas de Podemos... ...a decir hay que ver... ...como es tan rico da... ...oiga usted... ...podía... ...podía... ...yactárselo en otras... ...como lo hago... ...y sin embargo no, no... ...yo aplaudo... ...claro... ...el corte inglés... ...se debe saber... ...que está contribuyendo... ...activamente y con dinero... ...dinero... ...no un año... ...lleva desde el 14... ...en la Asociación Española... ...de Lucha contra el Cáncer... ...con 400 mil euros... ...tos los años... ...algo así... ...para estudios e investigación... ...la CAISA también... ...hay que decirlo... ...muy bien... ...esta doctora... ...la Uwe... ...la Isabel Uwe... ...y la otra doctora... ...coño... ...están investigando... ...lo de la flora intestinal... ...y las microbiotas... ...para... ...probióticos... ...que mejoren la flora... ...porque va con bacterias vivas... ...pero usted traga la bacteria... ...se instalan... ...y empiezan a producir allí... ...claro... ...trabajo interesante... ...claro... ...es un trabajo muy interesante... ...y... ...doctor... ...que me viene a la memoria... ...una... ...noticia... ...llámenme así... ...¿no?... ...donde... ...decía... ...un experto... ...que... ...para el año... ...2040... ...se dará la noticia... ...2040... ...sí... ...se dará la noticia... ...de que se vence... ...al cáncer... ...¿tú crees que puede ocurrir? Yo no me lo creo... ...estamos hablando del 2040... ...sí estamos hablando de 20 años... ...pero se están... ...yo... ...no me lo creo... ...es que hay más de mil y pico... ...tipos de cánceres... ...es que... ...unos son genéticos... ...son hereditarios... ...otros son hormonales... ...otros son... ...provocados por... ...por... ...el ambiente... ...otros provocados por el asbesto... ...otros por la alimentación... ...otros por el tabaco... ...otros por... ...oiga usted que esto es muy serio... ...lo mismo que hay un estudio... ...de cáncer de colon y obesidad... ...o sea que es que... ...influye la alimentación... ...influye el tipo de vida... ...influyen muchas cosas... ...no hay manera de pararlo... ...no digo que no resuelvan casos de cánceres... ...si hoy día la inmunoterapia... ...el sistema CAR... ...se ha adelantado algo... ...muchísimo... ...pero que el muchísimo... ...cada vez... ...yo me acuerdo que antes era... ...cáncer de mama... ...punto y aparte... ...ya está... ...era cáncer de mama... ...ahora hay... ...3 o 4 o 5 tipos de cáncer de mama... ...cáncer de pulmón... ...era uno... ...ahora es miocrítico... ...no miocrítico... ...uno tiene el gen tal... ...el otro tal... ...alguno tiene un tratamiento... ...otro tiene otro... ...otro no se cura... ...pero Mariano... ...es cáncer... ...sigue siendo cáncer... ...no tiene que haber una base... ...en los científicos... ...en los expertos... ...es que es muy complicado... ...si es que la medicina es complicadísima... ...es que... ...por ejemplo... ...hay cáncer de pulmón... ...que tienen un gen que está alterado... ...ese tiene una distinta medicación... ...que el que no lo tiene alterado... ...o sea que el cáncer... ...hay que mirarlo... ...uno por uno... ...uno por uno... ...es que el final... ...el final si se acaba es... ...de forma independiente... ...ya... ...y los cánceres casi... ...casi me atrevería a decir... ...que hacen lo que los virus... ...que mutan... ...no me digas... ...sí... ...y claro... ...y... ...tú has hablado dentro de... ...de esa... ...alganazama de... ...de cánceres... ...el hereditario... ...también, claro... ...ese se puede evitar... ...manipulando... ...manipulando... ...con el corta y pega genético... ...en el feto... ...que por cierto... ...ha muerto hace poco... ...el que inventó el corta y pega... ...el corta y pega... ...sí... ...no sé de dónde es el hombre... ...porque lo miré... ...el español fue el más avanzado... ...y ese está vivo... ...sí... 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 ...que es de la Universidad de Murcia... ...me parece que... ...no lo sé, es que no... ...ha estado propuesto para el premio Nobel... ...y debiera haberse le dado... ...en el premio Nobel hace unos años ya... ...este es el del corta y pega genético... ...sí... ...eso... ...eso fue un gran invento... ...claro... ...es que... ...pero no sólo en... ...en humanos... ...en botánica... ...en plantas... ...en todo... ...es que te transforma la genética... ...claro que eso también tiene su contrapartía... ...que ahora puedes sacar niños súper fuertes... ...súper hábiles... ...súper listos... ...súper no sé qué... ...súper no sé cuántos... ...y a todos los tontos quitar... ...claro... ...bueno... ...vamos a ver... ...no sé si tú te acuerdas una vez que hablamos... ...de los armenios... ...y del gen de la longevidad... ...sí... ...que vivían en Nueva York... ...¿no?... ...exacto... ...y son armenios... ...y cómo es posible viviendo en Nueva York... ...los que duren 112 años lo mismo que los de armenios... ...comiendo la mierda que comen en Nueva York... ...y es... ...y es el gen... ...el gen... ...el acúmulo del... ...en el par 24... ...y ya está... ...no es que la alimentación... ...y estamos hablando y diciendo la misma tontería... ...la alimentación influye... ...el tabaco influye... ...el whisky influye... ...el no sé cuál influye... ...los gases tóxicos influyen... ...dice sí... ...pero esos tíos con toda esa mierda que tenían en Nueva York... ...siguen vivos con 111 años... ...y los otros no... ...y en Armenia sí... ...y son familias... ...dice... ...y qué les une a todas... ...el acúmulo del gen 24... ...mira qué casualidad... ...y ha dado igual la alimentación... ...si es de hamburguesas... ...si es de perritos carientes... ...es de la madre que la parió... ...con distinta alimentación... ...absolutamente... ...estos tíos viven lo mismo que viven los de Armenia... ...igual que también digo otra cosa... ...yo conozco amigos... ...que han llevado una vida... ...correctísima... ...y se han muerto correctísimamente... ...y joven... ...y relativamente joven... ...claro... ...pero que es que... ...son muchos factores... ...pero dice... ...el gen de la longevidad... ...hombre... ...será mejor tenerlo que no tenerlo... ...si yo me pudiera haber hecho un corta y pega genético... ...me hubiera puesto para 120 años... ...aunque fuera solo por dar por saco... ...pero... ...tú sabes lo que es un tío durando 120 años... ...en buenas condiciones... ...que es para lo que estamos dotados genéticamente... ...ahí tiene a... ...el actor este Kierdugla... ...ha muerto con 103 años... ...103 años... ...sí Kierdugla... ...pero... ...habrá vivido ese hombre... ...sin embargo aguantado y bien... ...y bien... ...pero que es lo que hablamos... ...dice... ...la alimentación influye... ...sí... ...la comida basura es... ...sí... ...el tabaco... ...sí... ...el humo... ...sí... ...dice... ...y por qué este tío dura 113 años aquí en Nueva York... ...y allí también dura 113 años en Armenia... ...dice... ...a ver... ...son familia... ...dice... ...sí Pepe... ...mírale el gen de la longevidad... ...dice... ...tiene un acúmulo en el gen 24... ...y no han podido ni... ...ni el tabaco... ...ni el humo... ...ni... ...la industria... ...ni la... ...na... ...ni la comida... ...ni el tipo de vida... ...claro... ...y... ...por ejemplo... ...vivir en Madrid con la... ...hombre... ...eso es tres veces... ...vivir en la castellana tres veces... ...que si te fumaras 10 paquetes de tabaco al día... ...un tío o una mujer o un hombre... ...que tenga... ...una defensa justa... ...a ese se lo carga rápido... ...se lo carga... ...así de claro... ...pero esa historia... ...es que... ...que es muy complejo... ...y en el cáncer también... ...y entonces sobre... ...yo me acuerdo... ...de unas familias... ...que se hizo también muy interesante... ...fue un estudio... ...que se decía que eran... ...familias... ...genéticamente cancerosas... ...o hereditariamente cancerosas... ...porque de los seis o ocho de la familia... ...cuatro o cinco... ...que habían vivido en aquella casa... ...enfermaban tos de cáncer... ...porque estaban en su casa... ...en su familia... ...y luego se demostró que las... ...que no eran las familias... ...eran las casas que eran cancerosas... ...también hay canzacaz... ...pero por... ...el amianto, ¿no? ...unas veces era por el amianto... ...pero otras por el tipo de pintura... ...también... ...también... ...y hubo una época... ...en el siglo... ...18... ...19... ...en que... ...el verde... ...no sé qué inglés y tal... ...se hacía a base de arsénico... ...de... ...la pintura arsénica... ...y luego inhalaba... ...todo el arsénico de la pintura... ...los que estaban dentro de la casa... ...madre mía... ...claro y por eso... ...en películas, ¿no? ...esa casa está maldita... ...esa casa está maldita... ...y la casa es que... ...era la casa realmente maldita... ...madre mía... ...o sea que es que hay muchas situaciones... ...muy extrañas... ...sobre el tema de diabetes y obesidad... ...este estudio que han hecho... ...estas dos profesoras... ...sí, sí... ...sirve para, digamos... ...erradicar o mejorar... ...mejorar, claro... ...mejora por un lado la diabetes... ...con lo cuyo tiene... ...muchísimas más expectativas de vida... ...y mucho menos problemas... ...de infecciones, etcétera, etcétera... ...pero es que... ...como mejora la flora intestinal... ...también mejora la absorción intestinal... ...de las materias que tú tomas... ...con lo cuyo... ...quemas más grasa... ...y disminuye de... ...te quita obesidad... ...muy bien... ...es que dentro de nada... ...a lo mejor te hacen así... ...pim por la boca... ...y te meten unas bacterias... ...y te dejan con 18 kilos... ...madre mía... ...claro, porque hoy... ...hoy... ...una de las grandes peleas es... ...evitar la obesidad... ...claro... ...apartando el tema de la diabetes... ...no, no, la obesidad tremenda... ...por lo que hemos hablado... ...la obesidad original... ...se carga todas las articulaciones... ...en fin... ...y hoy... ...se recurre... ...fuerza al corazón... ...te acaba haciendo una enfermedad vascular grave... ...porque el corazón va siempre estrechado... ...es como si tú nada más que pones al coche... ...toda la vida andando cuesta arriba... ...lo desgastas mucho antes... ...que si va llaneando cuesta abajo y cuesta arriba... ...eso es un cuesta arriba permanente... ...entonces quiere decir que... ...yo muchas veces cuando vengo con mi cochecillo... ...veo a gente... ...relativamente joven... ...que van... ...bañados de sudor... ...corriendo y tal... ...¿tú crees que eso es positivo? ...sí, pero si luego no se cierran el pico... ...tururú que te vi... ...pero eso es un esfuerzo que le estás dando tú a... ...sí, a mí me dio una que estaba muy gorda una vez... ...ya hace muchos años... ...doctor Corzo, ¿cómo puede usted quitar... ...la gordura? ...digo yo... ...con un metro de seda... ...de seda de... ...negra... ...dice, ¿seda negra? ...digo sí, para coserte los labios... ...te arranco un diente y te dejo para la pajita... ...y verás cómo te... ...a delgazas quiera o no quiera... ...la alimentación... ...y eso se ve... ...por ejemplo, ¿no? ...es un ejemplo que he visto ayer o antes de ayer... ...salió un preso... ...no voy a decir quién es ni tal, ¿no? ...que entró gordísimo... ...y ha salido... ...más reducido... ...más reducido... ...más reducido... ...porque y la comida es sin sal... ...hitoria y tal... ...en fin... ...que los excesos cuando está... ...libre... ...a los tiempos... ...en una cárcel... ...por supuesto, en las cárceles... ...y eso ayuda... ...mucho... ...a mejorar... ...bueno... ...bueno, vamos a otro tema... ...otro de los temas... ...es una palabra un poquillo complicada, ¿no? ...mastopexia... 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 ...porque la mujer no se encuentre a gusto con ellos... ...o porque los tenga muy caídos... ...o por... ...esto no es una enfermedad... ...no es una enfermedad... ...pero claro, es... ...también... ...vivimos en... ...en una sociedad que vivimos, ¿no? ...y te exige también que no estés... ...y hay fórmulas o modos... ...para... ...levantar los... ...los senos, los pechos... ...sí, sí, sí, sí... ...eso se hace... ...hombre... ...y a... ...a través de que de una intervención... ...de una intervención quirúrgica... ...eso es cirugía plástica... ...vamos, estética, perdón... ...plástica también porque los plásticos la utilizan... ...para cuando se operan las mastectomías radicales... ...quitar el cáncer de mama entero, la mama... ...y llevarte los ganglios asilares... ...pero en fin... ...que eso... ...lo que se hace... ...es precisamente para... ...remodelar el pecho... ...dejarlo... ...con los pezones mirando al frente... ...eso por un lado... ...por otro... ...cuando lo que hay es una disminución... ...de tamaño del pecho... ...por las circunstancias que sea... ...tú puedes hacer... ...eso... ...y meterle además... ...grasa... ...para aumentar el... ...el pecho... ...grasa... ...sin necesidad de prótesis... ...grasa mediante liposucción... ...tú tratas la... ...saca la... ...grasa de dónde... ...pues de las pistoleras... ...de las cartucheras... ...hombre, claro... ...la propia grasa... ...tú sacas por liposucción la grasa... ...la procesas... ...y luego la inyectas... ...pero no hay un procedimiento... ...para aumentar los pechos... ...de una mujer... ...sí... ...que... ...la prótesis mamaria... ...eso... ...pero para qué... ...si lo puedes hacer con tu propio organismo... ...pues qué puñeta vas a utilizar una prótesis... ...ya, ya, ya... ...y es mucho menos... ...menos expuesto... ...y tú sacas... ...claro, porque están viendo temas propios... ...tu propio... ...menos posibles... ...no son grandes cicatrices... ...no es una cicatriz grande... ...no hay... ...muchas menos posibilidades de infección... ...etcétera, etcétera... ...y es como si te metieran... ...claro... ...y el pecho que es en sí... ...en realidad... ...es grasa... ...y esto... ...no es que esté al orden del día... ...pero son muchas... ...sí, no, se hace muchísimo... ...uh... ...muchísimos... ...acuérdate cuando las prótesis... ...aquellas las PIP... ...polimplant prótesis... ...aquellas del francés... ...que las patentó en Alemania... ...en Alemania... ...y las fabricaba... ...en Francia... ...en Francia... ...y no iba como tiene que ir... ...que va... ...si era silicona de barco... ...el hijo buta... ...bueno, ese... ...la justicia lo... ...sí, lo metió... ...pero lo tenía que haber escurgado... ...me parece que en Brasil... ...tuvieron que cambiar... ...18.000 tetas... ...o sea que hay... ...9.000 mujeres... ...hay que extraérselas... ...hombre, claro, porque daban cáncer... ...o reventaban... ...o cuando reventaban daban cáncer... ...y entonces tuvieron que quitarla... ...pues 18.000... ...pues 9.000 mujeres... ...que se habían puesto implantes en Brasil... ...como decía mi abuelo... ...hay gente para todo... ...hay gente para todo... ...eso lo decía Juan Belmonte... ...¿quién? ...Juan Belmonte... ...ah, Juan Belmonte... ...tú no sabías... ...el torero, ¿no? ...sí... ...el bisabuelo de mi nuera... ...ahí... ...sí... ...ese... ...fue en Madrid... ...en las ventas... ...tiene... ...la estatua la tiene en el barrio... ...sí... ...yo lo vi hace poco... ...en las ventas... ...estando en las ventas... ...el... ...no sé si sería Balañá... ...el que fuera un empresario taurino... ...estaba con Belmonte... ...y llegó... ...y llegó... ...un... ...un poeta español famoso... ...y le dijo... ...aquí don Juan Belmonte... ...aquí don fulano poeta... ...y lo mira y dice... ...desde luego hay gente para todo... ...y eso se ha quedado... ...a gente mató... ...pero... ...otro... ...otro torero... ...que... ...que sus frases eran muy peculiares... ...era el gallo, ¿no?... ...el gallo también... ...si es que eran todos como primos hermanos... ...Joselito, el gallo y Belmonte... ...yo a Rafael Gallo y a Belmonte... ...los he visto 80.000 veces... ...en los corales en Sevilla... ...eso... ...además eran curiosísimos... ...porque... ...tomaban café... ...siempre... ...después de comer... ...se juntaban en los corales... ...y el primero que llegaba... ...se sentaba... ...los dos iban... ...como Dios manda... ...chaqueta corta... ...sombrero de ala ancha... ...torero de verdad y caspero... ...total... ...y el primero que llegaba... ...se sentaba... ...el otro pasaba por la barra... ...antes de llegar a donde... ...estaban los asientos... ...cogía una servilletilla chica... ...y le hacía una bola... ...iba andando y... ...hola, buenas tardes... ...y unas veces le dejaba la bola... ...y otras no... ...en lo alto el sombrero de ala ancha... ...por cuando se sentaba... ...porque era una apuesta entre ellos... ...la tiene o no la tiene... ...y el otro decía... ...no la tengo... ...se le sacaba el sombrero... ...que era verdad que no la tenía... ...lo pagaba el que perdía... ...que la tenía... ...pagaba él... ...y así era... ...eran graciosísimos los dos... ...eran salaísimos... ...y ahí... ...sí... ...vamos... ...las anécdotas y frases... ...que han quedado... ...bueno... ...de los de... ...de Gallo... ...de Belmonte... ...y de Joselito... ...Joselito no tiene nada que ver con el Gallo, ¿no? ...sí... ...es Joselito el Gallo, ¿no? ...el Gallo... ...Belmonte... ...y el otro polero... ...no... ...no... ...o eran los dos, ¿no? ...los reyes... ...eran... ...bueno, los toreros de Sevilla... ...el Gallo... ...Juan Belmonte... ...y Joselito... ...Rafael y el Gallo... ...eso, Rafael y el Gallo... ...Joselito y Belmonte... ...Joselito fue el que murió en Talavera... ...y Belmonte el que se pegó el tiro... ...y... ...y... ...efectivamente Belmonte se pegó un tiro... ...y... ...y... ...sí... ...lo diagnosticaron de cáncer de pulmón... ...sin solución... ...bueno, pues... ...pero eso era interesante... ...y luego tenían los tres calificios... ...y los califas del Toreo... ...el Guerra... ...Lagartijo y Manolete... ...que era otra época... ...después... ...un poco después, pero no mucho... ...no mucho... ...bueno, Manolete... ...sí, no, se llamaba... ...no, claro... ...los califas del Toreo eran... ...Guerra, Lagartijo y Manolete... ...y luego... ...el Guerra también tenía fracción... ...el Bombita... ...sí, el Guerra era otra sentencia... ...yo conocía al Guerra... ...el Guerra también... ...iba en capa de ala ancha, sombrero... ...un tío... ...Guerra sevillano también... ...no, cordobés... ...ah, cordobés... ...como Manolete... ...claro, los tres califas del Toreo... ...los tres de Córdoba... ...ah, los tres eran de Córdoba... ...claro... ...qué bien... ...era muy interesante... ...yo conocía al Guerra... ...era un señor... ...la historia... ...y además siempre impecable... ...su capa de ala ancha... ...su sombrero de ala ancha... ...vamos, su capa... ...española... ...con los vueltos de terciopelo rojo... ...vestían como torero... ...sí, era un torero... ...integral... ...bueno... ...qué estilazo... ...después de... ...mastopecia... ...la mastopecia... ...bueno, lo que hay que decir... ...es que también... ...bueno... ...aquí hay muy buenos cirujanos... ...estéticos y plásticos... ...y también en Almería... ...Marbella da la talla... ...da la talla, sí... ...también... ...en Almería hay uno muy bueno... ...sí... ...que hace mastopecia y que hace... ...sí, sí, sí... ...en Almería... ...se puede considerar este trabajo... ...digamos, moderno... ...sí... ...hombre, es relativamente moderno... ...porque con la cirugía plástica... ...empezamos mucho antes... ...cuando tenías que quitar toda una mama... ...a ver cómo rellenas el cuadrante... ...porque entonces no había ni prótesis... ...ni historia... ...ya, las cosas... ...claro... ...y digo yo, para hacer ese trabajo... ...tenía que ser un profesional... ...profesionales... ...yo cuando hacía una mastectomía radical... ...en los casos de tumores... ...claro, no estaba avanzada la quimio... ...no estaba la... ...en cánceres de... ...de pecho... ...hay hormonodependientes... ...no hormonodependientes... ...o sea, que es que... ...es un carajal... ...estamos lo de siempre... ...te dice una pregunta, doctor... ...estamos hablando del cáncer de mama... ...¿no?... ...¿el cáncer de mama afecta al hombre también?... ...muy poco... ...escasísimo... ...pero hay casos, sí... ...se puede dar... ...sí, sí, 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 claro... ...no, yo... ...no, sí, claro... ...te pregunto porque... ...estamos hablando de una mama... ...sí, teóricamente siempre femenina... ...pero hay cáncer de mama masculino... ...lo que pasa que es rarísimo... ...y generalmente esos son de origen hormonal... ...pero en la mastectomía... ...pues tú le ponías el brazo así a la señora... ...así era el pecho derecho... ...y empezabas aquí en el pliegue... ...este... ...bajabas como una lágrima... ...hacías así y subías... ...vaciabas la mama y cerrabas... ...para que... ...y dejabas el drenaje abajo... ...para que la sangre que resume o algo... ...y de aquí te llevaban los ganglios linfáticos de... ...de la axila... ...porque es que si no... ...eso antes, hoy ya no se hace... ...sí, bueno, yo no sé... ...hay quien la quita acá... ...que me parece una bestialidad... ...y otros que la quitan con unas rajas atravesadas... ...que esos no tienen ni idea de cirugía... ...esto es para ti y para mí... ...sí, porque tú tienes que seguir los pliegues... ...normales de la piel... ...tienes muchas historias... ...y luego... ...que si tú quieres drenar... ...si tú montas aquí... ...como una pitillera... ...la sangre que resume... ...desde la raja de aquí hacia abajo... ...no hay manera de drenarla... ...como no le dejé un tubo... ...y para llegar aquí tienes que... ...montar un destrozo mucho mayor... ...que si empiezas por aquí... ...que es una lágrima... ...y es muy fácil... ...complicado... ...no... ...te lo llevas tú... ...claro, que sabe... ...bueno... ...pero que es muy interesante... ...pero ese... ...bueno pues vamos a hablar ahora... ...para ir terminando... ...del virus... ...basteriófago... ...basteriófago... ...ah bueno, eso es un estudio... ...a ver, explícanos... ...sobre todo a la audiencia... ...bueno pues... ...que si alguien quiere ir a Almería... ...allí que pregunte por el doctor... ...jaime Antonio García... ...ese es el de... ...ese sabe de esto... ...tela... ...aquí... ...¿y en qué consiste doctor? ...el de la amartopecia... ...este... ...no, ah, hemos hablado de la amartopecia... ...y aquí pues Ángel Ruiz Norro... ...que sabe una bestialidad... ...ha estado aquí con nosotros... ...hace en alguna ocasión... ...más de una vez... ...y sigue relacionado con la... ...con M95... ...claro hombre, sí... ...un tío fenomenal... ...además como persona extraordinaria... ...sí, sí, muy buena gente... ...y como médico... ...como cirujano, ¿no? ...sí, cirujano plástico... ...y estético... ...muy bien... ...es una suerte que gente... ...sí, sí... ...con esas... ...con esas... ...con esas... ...capacidades... ...claro que sí... ...eso le da a Marbella también... ...un punto de vista también importante... ...eh... ...pero yo me acuerdo... ...de venir gente... ...claro, Ángel es muy amigo mío... ...nos vemos poco... ...su chiquillo... ...es un fan mío... ...Angelillo sí... ...ah, sí... ...sí, por lo visto le encantó... ...me ve en la M95... ...y está encantado... ...y Ángel cuando vino aquí... ...por primera vez a Marbella... ...empezaron a ponerle todo el mundo... ...pues sí... ...ojo... ...y yo... ...los defendía capa y espada... ...porque era un tío bueno... ...como no lo voy a defender... ...pero ¿quién le pone el propio...? ...pues los propios compañeros... ...eh... ...qué mala es la envidia... ...la envidia es mala... ...la competencia es mala... ...hombre, la competencia está ahí... ...ya... ...a veces es bueno que haya competencia... ...porque sí... ...sí, se mejora... ...para mejorar... ...eso por supuesto... ...lo que pasa que nadie quiere competencia... ...cuando hay dinero por medio... ...qué malo el dinero... ...qué bueno es... ...pero qué malo es también... ...poderoso caballero es don dinero... ...poderoso... ...según decía Quevedo, ¿no?... ...pero a veces... ...cuando consigue dinero... ...no es mi casa, ¿no?... ...siempre estaba la última pregunta... ...pero cuando... ...se ve... ...cuando consigue el dinero... ...te llega... ...una situación distinta... ...totalmente... ...y a lo mejor... ...echa de menos con... ...la otra vida... ...sí, y se ve quiénes son los amigos... ...y quiénes no... ...también es fundamental... ...bueno, explícanos un poco... ...el tema del virus... ...bacteriófago... ...esto es... ...del Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...en Estados Unidos... ...que... ...los tíos han estudiado... ...vamos a ver... ...tenemos ahora mismo la medicina... ...dentro del sistema sanitario... ...un problema bestial... ...no grande... ...bestial... ...que son... ...las bacterias resistentes... ...a los antibióticos... ...¿por qué?... ...porque los excesos también son malos... ...se ha puesto antibióticos... ...hasta en la pasta de dientes... ...pues ahora tenemos todo lo contrario... ...que no tenemos defensa... ...ante ningún bicho porque... ...pero... ...claro... ...las bacterias sí se han acostumbrado a... ...eso te iba a decir... ...¿qué quiere decir?... ...que la bacteria se ha familiarizado... ...con el antibiótico... ...claro... ...y ha aprendido a combatirlo... ...entonces hay muchos antibióticos que te metan en el cuerpo... ...nada... ...se hacen resistentes... ...eso es grave... ...claro... ...pero eso ha sido por el uso y abuso de antibióticos... ...el uso y abuso de antibióticos... ...que os trae eso... ...que las bacterias... ...es como... ...como la guerra árabe-israelí en el Cairo... ...eso no hay quien lo solucione... ...claro... ...¿qué pasó?... ...que al principio los israelitas llegaron hasta el Cairo... ...no quisieron tomarlo porque eran veintitantos millones... ...quién domina eso... ...eso... ...pero... ...luego... ...cuando se volvieron... ...los otros aprendieron... ...y tomaron el Sinaí... ...¿por qué?... ...porque los enseñaron a combatir... ...las bacterias... ...si no las matas a hostias de entrada... ...luego aprenden a gocear... ...y cuando llegas tú te dan a ti... ...entonces... ...es eso... ...es que las bacterias se han hecho resistentes... ...ante el antibiótico... ...por esa razón... ...Mariano... ...hay tantísimas... ...yo conozco a alguna que otra persona... ...que por una bacteria... ...que no saben... ...qué bacteria es... ...¿eh?... ...adquieren una enfermedad incurable... ...claro... ...puede ser... ...sí puede ser perfectamente... ...porque les da antibióticos y antibióticos... ...y si... ...es resistente al antibiótico... ...le da igual... ...entonces... ...¿qué ha ocurrido con esto?... ...que a la vez muchas bacterias resistentes... ...a los antibióticos... ...las infecciones son cada vez más graves... ...y menos... ...positivo el uso de antibióticos... ...no pueden luchar contra esa... ...porque ya saben... ...me viene a la memoria... ...me viene al recuerdo... ...al recuerdo... ...sí... ...de que por ejemplo... ...cuando entra en un hospital... ...lo sé por una... ...paciente... ...que era amiga nuestra... ...que entró por un resfriado... ...y... ...se enganchó una bacteria a la que fuera... ...y palmó como un ratón... ...y murió... ...eso se llaman infecciones no socomiales... ...bueno, infecciones hospitalarias... ...en España... ...a día de hoy... ...con las estadísticas del Ministerio de Sanidad... ...en la mano... ...mueren más... ...de infecciones... ...en los hospitales... ...que por accidentes de tráfico... ...madre mía... ...hoy... ...y eso es un dato incuestionable... ...quiere decir... ...que... ...¿cómo podremos luchar... ...para matar a esas bacterias... ...que ya han aprendido a defenderse... ...de... ...de... ...de los antibióticos... ...dice... ...mandándole unos virus... ...modificados en su ADN... ...esto es lo que... ...mandando... ...unos virus... ...modificados en su ADN... ...que le hacen penetrarle a las bacterias... ...y reventarlas vivas... ...o sea engañarlas... ...y matarlas... ...y matarlas... ...y matarlas... ...porque actúan... ...los virus esos no actúan... ...por el mismo mecanismo de los antibióticos... ...es otro mecanismo distinto... ...y claro... ...las cogen sorprendidas... ...no saben... ...y dicen... ...tú tienes un muro... ...esperando que vengan aquí... ...y tú estás aquí... ...y te entran por las cañerías... ...coño... ...y en eso están estudiando... ...en Massachusetts... ...sí, sí, sí... ...en Massachusetts... ...esos son... ...lo que se llama virus bacteriófago... ...comedores de bacterias... ...fagos... ...fagocitar... ...fagos es comer en griego... ...y es un tema... ...muy importante... ...y muy a tener en cuenta... ...muy a tener en cuenta... ...porque si logramos... ...evitar la resistencia hospitalaria... ...no es que eviten la resistencia a los antibióticos... ...es que a las bacterias la hace... ...muy poco resistente... ...a los virus eso... ...modificado... ...y es muy interesante... ...¿ese virus que se introduce... ...puede de alguna manera originar alguna... ...no... ...porque está modificado... ...ah... ...mi hija... ...mi hija... ...trabaja con virus y nanotubos... ...para la oncología... ...para matar cánceres... ...que llevan... ...los nanotubos... ...que eso es el... ...nano es la... ...la millonésima parte de un milímetro... ...o algo así... ...bueno pues... ...eso... ...lo llevan... ...esos nanotubos... ...llevan esos virus... ...que se llaman oncolíticos... ...que están modificados... ...para matar las células cancerosas... ...sólo identifican a las cancerosas... ...y las matan... ...se meten dentro y las revientan... ...eso es con virus oncolítico... ...eso es un laboratorio japonés... ...es un trabajo de laboratorio... ...sí... ...sí... ...ella es doctora en biotecnología... ...y doctora en farmacia... ...o sea que tampoco es tonta la chiquilla... ...pero... ...que está en esa investigación... ...con un... ...desde Madrid... ...con un laboratorio japonés... ...y si es verdad que... ...que es muy importante todo esto... ...pues tú imagínate... ...hubo casos no hace mucho... ...de tuberculosis... ...multiresistente... ...¿quién la trajo? ...pues estamos en lo mismo que el coronavirus... ...un tío que sale de África en un avión... ...con una tuberculosis multiresistente... ...y como el avión está cerrado... ...y tiene el aire... ...pues fue contagiando... ...a todo el bicho que cogió dentro del avión... ...si tosía pues iban... ...las bacterias... ...de la tuberculosis... ...claro... ...bueno pues... ...eso... ...hizo... ...que empezaran a... ...ay la tuberculosis multiresistente... ...en África mueren como chinches de tuberculosis... ...harto de antibióticos... ...pero... ...antibióticos no hacen nada... ...no les vale para nada... ...aparte de que la raza negra... ...es más susceptible que otra a la tuberculosis... ...porque es genético... ...ya lo has explicado tú... ...claro, es genético... ...viene del origen, ¿no? ...sí... ...y lo mismo que había... ...enfermedades que en la Europa... ...nuestra se conocían en el siglo XIV, XV, XVI y tal... ...y en China no... ...o en el Pacífico... ...claro, ni en China... ...ni cuando llega Colón descubre aquello... ...claro, nada, eso es la India... ...el indio de allí no tenía esa... ...tú sabes cómo los ingleses se cargaban a los aborígenes de la isla... ...con la lepra, ¿no? ...no, con la viruela... ...con la viruela, es... ...montaban... ...montaban en una barca contagiado de viruela... ...iba a la isla, se lo comían los... ...se lo mataban y tal... ...se contaminaban de viruela... ...y volvían al año y no quedaba ni... ...ni un aborigen... ...y ya no tenían ni que pelearse... ...ya lo habían matado a todos... ...madre mía... ...la viruela... ...la viruela, claro... ...pero es que... ...viruela es una enfermedad europea, ¿no? ...no de allí, ¿no? ...del virus de la viruela... ...sí, prácticamente Eurasia... ...la parte... ...europea de Asia, pudiéramos decir... ...Turquía y toda esa zona... ...y una pregunta, Mariano... ...¿qué es más complicado... ...o qué es más... ...más duro para el organismo... ...un virus o una bacteria... ...es que depende... ...de... ...de la agresividad que tenga... ...pero... ...una cosa no tiene nada que ver con la otra... ...no, no... ...¿qué diferencia hay de un tema y otro? ...bueno, el virus es... ...el virus es mínimo y trabaja de otra manera... ...el virus tiene una cubierta... ...que es lipídica... ...y esa cubierta... ...tiene unas llaves... ...y esas llaves... ...son como llaves maestras que tiene... ...tú no has visto que los virus van como con... ...cosita bebé... ...y eso se acercan a una célula... ...que no la identifica como... ...mala... ...como un... ...y entonces... ...van probando llaves... ...cuando pueden... ...abren... ...y se meten... ...la membrana de la célula se mete... ...entonces... ...allí se reproducen tranquilamente... ...porque nadie las ataca... ...porque el linfocito... ...el... ...el natural killer... ...que viene y ve a la célula... ...la ve normal... ...lo que pasa es que por dentro está comida... ...pero por fuera... ...está intacta... ...y no la ataca... ...y el virus... ...hasta que no crece para reventarla... ...crece... ...la revienta... ...y entonces se escapa... ...y... ...y salen por... ...por millones... ...es el virus... ...y... ...y la... ...la bacteria... ...la bacteria no... ...mata porque se carga el organismo... ...sobre el cual ataca... ...pero esto no... ...los virus... ...se lo cargan a la larga... ...pero es a base... ...de utilizar subterfugios... ...de entrar dentro de la célula... ...o sea que por eso muchas veces... ...la... ...la... ...la hepatitis C... ...el SIDA... ...eso cuando los ha curado un antibiótico... ...en su joía vida... ...no los puede curar... ...si no ataca a los virus... ...ahora... ...un antirretroviral... ...sí... ...pero... ...un antibiótico... ...contra más fuerte sea el antibiótico... ...mejor para él... ...le mata a los competidores... ...ellos están tan felices... ...y se familiariza... ...y se hacen... ...digamos amigos... ...se hacen amigos... ...hasta que lo matan... ...se hacen amigos... ...muy bien... ...bueno pues... ...hoy hasta aquí hemos llegado... ...doctor... ...vale... ...hoy hay partidos y cosas... ...hoy juega el Sevilla... ...vaya el Valencia ayer... ...pero te di una cosa... ...llegaron y... ...y tuvieron mala suerte... ...en el palo y tal... ...sí, sí, bueno... ...pero no, no... ...un defensa malísima... ...en fin... ...hay que ver lo que atrae el fútbol... ...yo lo que quiero es que gane el Mirandés... ...sería feliz... ...el triunfo de los humildes... ...eso cuando será... ...todavía no... ...no sé cuándo es... ...pero me encantaría que... ...que acabara el Mirandés campeón... ...pues va camino de ello... ...porque... ...me encantaría... ...do a uno, fuera... ...do a uno, ¿no?... ...sí... ...pero que me encantaría... ...y es posible que... ...que se ventilen a la Real Sociedad... ...me encantaría... ...porque es que... ...todo el equipo del Mirandés... ...vale lo que un delantero de el otro... ...y además... ...porque tienen un vino de Miranda... ...de Duero... ...es de allí, ¿no?... ...de Miranda de Duero, ¿no?... ...o Miranda de Ebro, ¿qué Miranda es?... ...no es?... ...porque hay dos Mirandas... ...de Ebro y de Duero... ...del Duero, no... ...sí... ...pero que... ...a mí me encantaría... ...pues sí... ...pues hay posibilidad... ...el triunfo de la humilde... ...mira... ...y... ...y se demuestra que ya no sólo es clase... ...categoría, virguería... ...Leo, Messi... ...compañero... ...no, no... ...es echarle pelotas al tema... ...pues sí... ...además de verdad... ...y luchar... ...y luchar los 90 minutos... ...a capa y espada... ...claro... ...además en la Liga va muy bien también... ...sí, ¿no?... ...yo me alegro muchísimo por ese equipo... ...lo mismo que... ...que me gusta que gane el Betis... ...pero es porque es mi equipo... ...pero... ...es verdad... ...yo prefiero... ...los humildes... ...el Leganés me parece que va al tercero... ...o algo así... ...ya tú... ...el Leganés... ...Leganés que... ...el presupuesto... ...yo no sé cuál es, ¿no?... ...pero estoy seguro que es... ...la decida más parte de cualquiera de primera división... ...seguro, seguro... ...bueno doctor... ...nos veremos... ...Dios mediante... ...si Dios quiere... ...porque si ese no quiere... ...y no nos vemos ni Dios... ...hasta ahora está queriendo... ...ah, y Dios quiera que siga mucho tiempo... ...a todos ustedes gracias por seguirnos... ...sí... ...nos veremos... ...la próxima semana... ...en fin... ...